Cada día a las 7 de la tarde compartimos con ustedes el resumen de algunos de los temas más importantes. En este jueves, UNLAM Noticias trabajó durante todo el día para presentarles el último panorama. Desalojo en Guernica, limpian el terreno con topadoras. Personal del municipio de Presidente Perón comenzó a demoler las casillas instaladas en el lugar, donde esta mañana fueron desalojadas 600 familias, tras un operativo encabezado por el ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni. El procedimiento tuvo un saldo de 35 personas detenidas. No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta, dijo Dolores Echeverre, tras el fallo judicial que ordenó el reintegro inmediato de la estancia Casa Nueva a los hermanos varones de la familia. Una vez más, la justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos y los corruptos, sostuvo y aseguró que esto es un ejemplo de lo que viví a través de 11 años de calvario. Por su parte, Juan Grabois comunicó que el proyecto Artigas se retirará del predio a las 19. Nos vamos tristes, pero con la dignidad de estar dando una lucha noble, señaló. Barrio Almafuerte reinauguran el Centro de Acceso a la Justicia en honor al Padre Bachi. Vecinos y organizaciones sociales descubrieron una placa en el edificio, ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Entre Ríos. Lo sentimos y extrañamos más que nunca expresaron sobre el cura, quien falleció en agosto tras dos meses de lucha contra el COVID-19. Vuelven los vuelos internacionales. Será a partir del viernes, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte de la Nación. Los viajes se harán bajo estrictos protocolos sanitarios y respetando las restricciones de ingreso al país. De esta manera, todos los servicios aéreos vuelven a ser regulares tras siete meses de inactividad comercial. Un nuevo coronavirus golpea a Europa. Según una investigación realizada por un equipo internacional de científicos, se trata de una mutación que habría surgido entre los trabajadores agrícolas del noreste de España en junio. La nueva variante representó ocho de cada diez casos en el Reino Unido, el 60% en Irlanda y hasta el 40% en Suiza y Francia. Ramos Mejía habrá calles semi-peatonales un fin de semana más. El municipio repetirá desde hoy por la tarde lo que fue una prueba piloto durante el último fin de semana. Estarán habilitadas de 19 a 1 y hasta el sábado las calles Necochea entre Rivadavia y Rosales y Rosales entre Necochea y Avenida de Mayo. El horario del domingo será entre las 12 y las 21.